A mis españolas, y a mis cubanas, y a mis italianas, pero ninguna, como mis hermosas mexicanas Y a ellos muy chiquitos, hoy les voy a hablar Me dicen enamorar, tengo suerte no lo niego, mi misión son las mujeres, por ellas me quito el sombrero Mi respeto al ser más bello, que Diosito regalado, pues me gusta enamorarlas con detalles que ahora cuento Cantarles al oído, decirles palabras bonitas que pongan la piel chinita Besarles su boquita, apretar con mis manos su cuerpo tan bello, su cinturita Mirarles sus ojitos de cerca, sentirlas vivan toditas ¿Qué más puedo pedir si las tengo a mi lado? No quiero ni puedo dejarlas vivas No se me va una, las quiero toditas, pues enamorado, nadie me lo quita Me dicen enamorado, no me gusta perder el tiempo Cuando pasa a una mujer, me le acerco luego, luego Su perfume me transforma, soy así, no me arrepiento Más su aroma lo comparo con las flores que yo quiero Cantarles al oído, decirles palabras bonitas que pongan la piel chinita Besarles su boquita, apretar con mis manos su cuerpo tan bello, su cinturita Mirarles sus ojitos de cerca, sentirlas vivan toditas ¿Qué más puedo pedir si las tengo a mi lado? No quiero ni puedo dejarlas vivas No se me va una, las quiero toditas, pues enamorado, nadie me lo quita Y las de Tepa no se me olvidan, y las de Monterrey me han dejado un buen recuerdo Y las de Culiacán me siguen esperando, y las de Chihuahua, las de Baciaro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!